buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chonichan el amigo raquel bollo podría abandonar y podría dejar sálvame hoy salía la noticia y lo decían incluso belén esteban decía que sabía que raquel bollo estaba muy molesta y que estaba muy dolida como sabemos hace unas semanas salió una noticia en la que gustavo gonzález podría haber tenido una información muy confidencial y muy comprometida sobre raquel bollo y que según decía raquel no iba a dejar pasar hoy josé antonio león conectado en directo desde salvame desde la puerta de raquel bollo para intentar hablar con ella ya que como sabemos la información que supuestamente tiene el programa y que raquel bollo ya sabe es una información muy pero que muy comprometida raquel bollo no ha querido dar la cara se está manteniendo en silencio ha dicho que se encuentra bien pero ha transmitido sobre todo que estas semanas que también sabemos que son las últimas del embarazo de su hija alma quiere estar tranquila ha dicho que ella él no quiere saber nada del tema está pensándose totalmente tomar medidas judiciales contra en este caso gustavo gonzález ha dicho que ya se han emprendido unas medidas legales contra gustavo y que está diciendo que además esta información es una información que por lo visto incurre a un delito por lo tanto podríamos decir que el tema es un tema bastante serio tanto que en este caso la ex mujer de chiquitete ha decidido abandonar salvame no estar en ese silla porque posiblemente se tenga que meter en un pleito con el programa por eso también es por lo que pensamos que el programa se está pensando un poquito en sacar esta información porque sí que podemos decir que todo fue un bombo que todo el mundo dijo lo de la información pero también es verdad que salvame se está guardando un poquito el ase en la manga y de momento no ha venido ni aún a vertir la información porque ni aún tenemos claro nadie de qué se trata ya se ha descartado que sea del tema de los hijos de raquel pero no se descarta que pueda ser de su pareja y lo que tiene muy claro raquel es que su familia su pareja sus hijos están ante cualquier trabajo y que en el caso en el que la toquen o digan cualquier cosa va a ir a por todas suponemos que este tema tardará mucho que colear pero como siempre ya sabes que en son y chanel estaremos aquí para contarte la noticia gracias por confiar en nuestro canal son y chanel tu diario rosa y y y y y y y y